buenos días ya estamos aquí trabajando en el rancho este vídeo prácticamente se lo dedico a mi amigo mariano que anda con él en el rodeo del rancho barriga allí en california aquí andamos mariano mirando más no 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 la arroquilla Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.